Amigos, pisando una nueva ciudad, ahora toca el turno de Barcelona. Y sí, si eres fan de la tecnología, sabes que la razón por la que estoy ahora en esta ciudad es por Mobile World Congress 2019, la feria de móviles más importante del año. Así que en este video te voy a platicar de uno de los lanzamientos más esperados. ¿Qué onda con el teléfono que se dobla de Huawei? Estoy a punto de entrar a la conferencia de prensa, así que si quieres tener todos los detalles te recomiendo que te quedes en este video. Esto que están viendo en este momento no es una tableta, es el nuevo teléfono de Huawei, el Huawei Mate X. Y de hecho aquí, aquí se ve cómo se alcanza a doblar. No hemos tenido la oportunidad de tocar el teléfono, solamente lo tienen en exhibición a través de vitrinas, pero chequen. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo luce el teléfono cuando está abierto y cuando está cerrado. De hecho, este teléfono cuenta con coingeniería Leica, así como los últimos teléfonos de gama alta de Huawei. El teléfono será compatible con las redes 5G para poder descargar películas de hasta 1 giga en apenas 3 segundos, aunque obviamente esta tecnología todavía no está disponible en nuestro país. Vean aquí toda la gente está súper emocionada tomándose fotos con el teléfono, porque en realidad pues no lo podemos tocar, pero no deja de ser emocionante ver lo que Huawei ha logrado con este display completamente flexible. ¿Qué les puedo decir? Creí que ahora sí íbamos a poder tener el teléfono en nuestras manos, pero no. Y es que cómo no van a estar puestos en vitrinas si son casi, casi que artículos de lujo. El precio de estos teléfonos, que yo sé que muchas personas me van a estar preguntando, es de 2,299 euros. Esto es casi 50 mil pesos mexicanos. Definitivamente hay mucha innovación en este celular y pues la innovación cuesta, amigos. Pero bueno, a pesar de que no he tenido la oportunidad de tener el Huawei Mate X en las manos para poderles decir cómo se siente al tacto este teléfono flexible de Huawei, sí puedo comentarles ya un poco acerca de lo más importante de este celular. Huawei Mate X tiene, digamos, una sola pantalla que, gracias al diseño, pareciera que son tres. Cuando está completamente abierta, tiene un display de 8 pulgadas. La resolución es de 2,480 x 2,200 pixeles. Ahora, la pantalla de este celular va por fuera. Esto quiere decir que cuando lo cierras en forma de libro, en realidad las otras dos pantallas que tienes están por enfrente y por atrás. Y cuando está cerrada, digamos que la pantalla más grande, que además no tiene ninguna muesca, es de 6.6 pulgadas, con una resolución de 2,480 x 1,148 pixeles y una relación de aspecto de 19.5 a 9. Y por último, tenemos una pantalla un poquito más angosta, poquitito más angosta nada más, porque pues en uno de los laterales es en donde tenemos todas las cámaras. Un aspecto muy importante es el cómo se visualiza el contenido a través de la división entre las dos pantallas. Bueno, a través del cristal en donde están exhibidos, déjenme decirle que cuando lo alcanzas a ver así como de ladito, o sea, de cierto, de frente no se nota, pero cuando lo ves de lado, sí se alcanza a notar así como una pequeña ondita entre las dos pantallas justo a la mitad. El lector de huellas digitales se encuentra en uno de los laterales y este mismo lector funciona como botón de encendido y apagado. La memoria interna de este teléfono es de 512 GB y cuenta con 8 GB en RAM, lo cual pues creo que es suficiente para todo lo que tiene que ver con desempeño, productividad, etc. Porque además, este utiliza también el Kiri 980, que es un chip de 7 nanómetros, que es el que ya habían presentado con el Huawei Mate 20 Pro. Y como bien saben y ya les había platicado en la reseña, es un procesador súper, súper avanzado que obviamente tiene todos los beneficios de la inteligencia artificial en la que ha estado trabajando Huawei en sus últimos lanzamientos. Así que definitivamente, la cámara que además tiene co-ingeniería leica también se ve beneficiada por esta inteligencia artificial por todo lo que tiene que ver con reconocimientos de escenas, obviamente la optimización de la batería. Y ya que estoy platicándoles de la batería, esta tiene una capacidad de 4,500 miliamperes. Pero no solo eso, o sea, no solamente es más potente que la del último teléfono lanzado por parte de Huawei, sino que además también cuenta con una nueva tecnología de carga rápida mucho más potente que la que ya conocíamos anteriormente por parte de la marca. Huawei Mate 20 Pro contaba con una potencia de carga rápida de 45 watts, mientras que este Huawei Mate X llega hasta los 55 watts. Así que de acuerdo con las cifras mostradas durante la presentación, podría alcanzar 85% de carga en apenas 30 minutos. Lo interesante será ver cómo va a ser el rendimiento y el desempeño de las horas de trabajo con este teléfono, tomando en cuenta que tiene una pantalla completamente distinta a lo que hemos visto por parte de Huawei hasta el momento y por lo tanto, pues será más demandante. Así que bueno, haré todo lo posible por conseguir este teléfono para poderles hacer un hands-on un poco más rico en experiencia de usuario, para ver qué tal se siente en las manos. Mientras tanto, esta es la información más importante de este teléfono. Me gustaría ver, por ejemplo, cómo está el tema de las cámaras, porque tiene una función de mirror shooting para que así cuando te están tomando un retrato, al mismo tiempo que lo ve la persona que te está tomando la foto, lo puedas ver tú y de pronto pues decidas si posar, si te está cayendo bien la luz en la cara, si necesitas moverte a un ángulo que te favorezca más. O por ejemplo, también se ha hablado de un diseño en el que no hay gap cuando el teléfono está completamente cerrado. Me impresiona que 2019 sea un año que se vaya a caracterizar por innovación. Justo cuando creíamos que ya no había algo nuevo para ver en el mundo de los celulares, llegan las marcas y dicen, a ver, este es mi diseño, esta es mi tecnología de display completamente flexible y ahora pues nuestro trabajo es poderla reseñar y poderles llevar toda la información para que ustedes puedan estar informados de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología. Yo soy Charlie P y les recomiendo que sigan en paréntesis.com porque viene mucha más información de Mobile World Congress 2019 y pues por supuesto, espero que ahora ustedes me pongan en los comentarios qué opinan del Huawei Mate X. ¡Hasta la próxima!